Primera convención regional en línea, diálogo empresarial dos mil veinte, hacia una nueva y mejor normalidad en la región. Empresarios centroamericanos, juntos para desarrollar una agenda digital de competitividad y pospandemia que permita atraer inversión, reactivar la economía, y ampliar la oferta laboral. Conéctate el tres de diciembre para ser parte de este diálogo empresarial. Organiza ANEP, CASIP, FUNDESA, y FUSADES, con el respaldo de FEDEPRICA. Más información en www.diálogoempresarial2010.com y redes sociales. Y continuamos con este encuentro donde hemos podido escuchar en el panel que acaba de pasar con excelentes conferencistas de distintos lugares de Centroamérica, todas las oportunidades que se abren para esta región. Siempre falta tiempo, indudablemente, pero recuerde que todo lo que estamos conversando, las presentaciones, todo lo expuesto por los conferencistas, va a quedar cargado para que usted pueda disfrutar, obviamente, analizar, discutirlo y también compartirlo, porque esa es la intención, establecer una fuente de diálogo y que esto se pueda multiplicar y que se transforme en un verdadero tema de discusión. Estamos hablando del futuro de la región, nada más ni nada menos. Así que todas las recomendaciones, comentarios o sugerencias, ya saben que a través de las redes sociales lo pueden hacer con el hashtag diálogo empresarial. Pero vamos a continuar con la agenda de esta tarde. Tendremos una serie de tres conversatorios simultáneos y le quiero explicar muy bien cómo va a funcionar para que ustedes puedan elegir cuál escuchar. Van a estar en tres salas, la sala 1, la sala 2 y la sala 3, que es en la que estamos actualmente. De todas maneras, después van a poder, porque van a quedar grabados y cargados, para que ustedes puedan ver y disfrutar de estos tres conversatorios que estarán disponibles en esta plataforma para que ustedes, insisto, puedan acceder posteriormente. Y al finalizar, los esperamos de regreso en esta sala, la número 3, para poder continuar entonces con las actividades respectivas, porque todavía quedan muchas cosas por hacer. En estas importantes charlas, en estos conversatorios, hay tres temas fundamentales. El primero de ellos, estrategia digital para el Triángulo Norte. Este será moderado por Rafael Domínguez y estará integrado por Matthew Rooney, del George W. Bush Institute de Estados Unidos, y Mayory Trigueros, investigadora senior de Fusades, El Salvador. También se va a sumar a este conversatorio, María Cashmit, directora de Fundesa y gerente general de Send Interactive Media, Guatemala, y Guillermo Peña Painting, presidente de la Fundación Eleutera de Honduras. Ese será uno de los conversatorios. Otro tema muy importante que se va a analizar es el futuro digital, y estará moderado por Iris Palma y estará integrado por Sanjit Polchedauri, fundador de Platformation Labs, autor del bestseller Platform Revolution y Platform Scale, de India, y también Saúl Calderón Ramírez, investigador del Centro de Inteligencia Computacional de la Universidad de Montfort, Reino Unido. Esa es otra sala a la que podrán acceder si quieren participar de este conversatorio. Y uno más, aceleración de ecosistemas para ciudades. Este estará integrado por Evelyn Juárez, coordinadora del Programme Scale Up, y Vincent Onyema, de Estados Unidos, director del proyecto de ecosistema empresarial de la Universidad de Babson, y facilitador en Scale Up, Chela, Guatemala. La verdad que los tres son muy buenos conversatorios, pero reiteramos, todos van a quedar cargados en la plataforma. Usted decide sala 1, 2 y 3, y ahora sí a continuación con quienes nos acompañan esta tarde. Bienvenidos a esta sesión. Es para mí un gusto poder comentarles lo que vamos a hacer durante estos minutos. Queremos entender más cómo poder continuar activando los ecosistemas de crecimiento en las ciudades aún en medio de crisis. Así que para mí es un gusto poder presentar al profesor Vincent Onyema. Es director de facultad del Programa Ecosistema Empresarial de la Universidad de Babson y facilitador del programa Scale Up, Chela. También ha enseñado y llevado a cabo proyectos de consultoría en más de 25 países en todo el mundo. Es autor de artículos en Harvard Business Review, entre otros. Enseña gestión de marketing, gestión de la fuerza de venta y otras clases como profesor asociado en marketing de Babson College. También ha enseñado en la Universidad de Boston y en la Escuela de Negocios de Lagos. Dini ha creado tres empresas, recientemente Growth Motor, una empresa dedicada a potenciar el crecimiento empresarial para aportar a la calidad de vida de las personas. En Guatemala hemos tenido el gusto de trabajar y aprender con Dini. Así que Dini, bienvenido. Muchas gracias por aceptar acompañarnos en este diálogo empresarial 2020. Muchísimas gracias Evelyn por la introducción. Es un gusto de poder estar otra vez con mis amigos y amigas. Yo diría mi familia de Latinoamérica. Y siempre, cada vez que tengo la oportunidad de estar con vosotros, me lleno de orgullo. Y tengo muchas ganas de poder compartir y participar en este evento de este año. Ahora voy a compartir mi pantalla para que arranquemos. Permíteme. 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 Para la audiencia que puedan prepararse, puesto que tendremos la presentación de Vini y después un par de preguntas para poder entender un poco más herramientas y estrategias específicas respecto a cómo las empresas podemos seguir creciendo en medio de esta crisis. Muchas gracias, Evelyn. Ahora se ve en mi pantalla, Evelyn y Victoria, ¿se ve bien? Espero que sí. Si no, me avisáis. Entonces, ese es el título de lo que voy a compartir esta tarde, la transformación digital a servicio del ecosistema empresarial. Para la agenda que tengo, vamos a empezar dentro de unos minutos viendo algunos resultados que hemos logrado en lo que va de esos últimos 10 años y luego voy a compartir brevemente la filosofía y también la metodología que hay detrás de esos resultados que tuvimos durante casi 10 años. Y luego, bueno, llegó la pandemia en nombre de COVID y vamos a ver qué fue nuestra acción, yo no diría reacción, nuestra acción para enfrentar el nuevo mundo que la pandemia está diseñando. Y luego voy a platicar, desde luego, sobre la transformación digital y el resultado del experimento que hemos llevado a cabo en lo que va del año. Y como no, y exponer un nuevo mundo de oportunidades para seguir fortaleciendo el ecosistema de emprendimiento en todo el mundo, incluso con más rapidez, gracias a la transformación digital que hemos podido realizar. Y ahora van a poner el video que tenemos preparado para exponer uno de los resultados que hemos logrado y el resto de los resultados voy a compartir mi pantalla para hablar de ellos. Gracias, ya se pueden, Victoria, se puede hacer correr el video. Muchas gracias. Gracias, ya se puede hacer correr el video. Queremos que ustedes conozcan los resultados que se están llevando a cabo. Gracias a las estrategias que hemos aprendido en ScaleUp, hemos logrado reducir en 2% el costo de ventas. Y esto ha tenido un impacto en el 15% de las utilidades, generando adicional $3,000 dólares al mes. De mayo a la fecha, ScaleUp Shela nos ha empoderado y tenemos un crecimiento de un 25% atendiendo marcas como Unifarm, Tigo, entre otras. Y obteniendo 20 nuevas empresas que creen en nuestro trabajo. 20 nuevos clientes que creen en nuestros 15 años de experiencia. En Ciancoers, después de 3 meses de estar participando en el programa, sobrepasamos la meta de ventas del trimestre en un 23%. Con ello, llegamos al 80% de la meta de ventas del 2019. Si comparamos este dato con respecto al año 2018, implica un crecimiento del 61% y nuestras ganancias también se ven reflejadas en un aumento del 50% de lo proyectado. Nuestro enfoque en crecer de manera estratégica ha dado lugar a que podamos dar un servicio de excelencia y calidad a nuestros alumnos. Y esto ha permitido que podamos inaugurar este año nuestras nuevas oficinas de Marza Aeropuerto, que tienen suficiente parqueo, oficinas más cómodas y mejoradas para que podamos estar con una mejor operación en nuestros servicios. Esto ha representado que en los próximos 12 meses podamos contar con 50 mil dólares más, que son el 10% más de nuestras ventas de los años anteriores y reducirá en un 5% nuestros costos de operación. Con la periodo de Scale-Up, logramos determinar nuestra visión del crecimiento y ver nuestra necesidad de pagar los créditos en menor tiempo posible. Eso lo hicimos en menos de la mitad del tiempo. Eso nos permitió a nosotros poder comprar dos unidades nuevas para nuestro departamento de ventas y eso sumado a que si comparamos agosto del 2019 con agosto del 2018, aumentamos nuestras ventas en un 125%. Participar en el programa nos hizo evolucionar. Invertimos 45 mil dólares en nuestro nuevo centro de producción. Esto nos permite aumentar nuestra capacidad en un 100% y nuestras ventas en un 25% para el próximo semestre. Y lo más importante para nosotros es crear oportunidades laborales para tres nuevos colaboradores. En el programa de Scale-Up nos dan una insignia digital. Esta se puede publicar en las redes. Vengo y publico la mía en las redes sociales y de inmediato me contacta el gerente de la empresa AMG Construction pidiéndome una cotización por 3 mil dólares. Llevamos al momento cerrados alrededor de 5 mil dólares y tenemos para este mes 15 mil dólares en cotizaciones que representan más del 100% de nuestra venta mensual. Aprendimos en el taller de ventas de Scale-Up la negociación, lo cual nos llevó a negociar con una empresa distribuidora un 7% de descuento, por lo cual nos lo dieron por dos meses, lo cual nos impactó en las ventas del mes de junio y julio un 32% más que el trimestre anterior. En julio de este año rompimos el récord de ventas absoluto. En la fecha de enero a julio de este año vendimos 30% más que en las mismas fechas del año pasado. Además, estamos muy contentos porque también pudimos inaugurar en agosto nuestro nuevo punto de ventas, un pub que se llama Vueltegat en Antigua Guatemala y con esto generando dos trabajos más en el pub y un trabajo más en ventas. Esperamos también, además, contratar dos empleos más en el próximo mes. Gracias al programa Scale-Up logramos aprender a utilizar de mejor manera nuestros activos, implementando estrategias nuevas en los canales de venta en línea. Con estos cambios logramos incrementar en un 50% las reservaciones que hacemos por estos canales, lo cual representa un ingreso mensual de $3,000 dólares que equivale al 15% de las ventas del mes. Estas historias de crecimiento confirman la motivación que tenemos de replicar este programa en UCLA y en el largo plazo en otras ciudades intermedias. Y por ello invitamos a las empresas para que se unan a este gran esfuerzo que transforma la manera de plantearse ese crecimiento empresarial. ¡Cieva! 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 Bueno, el resultado que acabamos de ver no es como un resultado aislado. Porque antes de este resultado en UCLA, en Guatemala, ya llevamos como casi 8 años antes de entrar en Guatemala. Y los resultados de los otros proyectos también hablan o hacen eco más o menos de lo que acabamos de ver en este video de UCLA. Hace casi 10 años, cuando arrancamos en Manizales, la situación no era lo que tenemos hoy. Pero durante 8 o 9 años, como podéis ver en la pantalla, el resultado de la intervención, utilizando el ecosistema de emprendimiento para hacer vibrar la economía de una región, de la ciudad de Manizales, ahora sigue dando muchos frutos cada año, incluso este año durante la pandemia. Hace el año pasado, ya llevaron más de 67 millones de aumentos en ventas. Y más del 60% de los egresados crecieron más y sigue creciendo. Y hablando del empleo, más de 2,000 nuevos puestos de trabajo creados. Y como no, ese resultado en Manizales más, esas KPIs también han dado lugar a otro índice interesante para la ciudad de Manizales. Hoy en día, después de la intervención del ecosistema de emprendimiento y la metodología, ellos ya pueden gozar del puesto de número uno en varios índices internacionales. Y está ahora la ciudad de Manizales más, está por encima, enfrente de ciudades como Bogotá, como Medellín, como Cali. Y esta historia sigue repitiéndose. Para que no nos tacha con esa refrán española de que en la casa de herrero, cuchillo de palo. Pues bien, que aquí en Estados Unidos hemos probado esta metodología. No solamente en Latinoamérica, aquí en el país de los gringos. Llevamos que en Milwaukee, durante cuatro años, la misma intervención con otras empresas en cada cojote de entre 15 y 20 empresas crecieron y sigue creciendo. No solamente en Milwaukee, también en North East Ohio. Llevamos cuatro años con intervención, de intervención, utilizando la metodología del ecosistema de emprendimiento con un enfoque en hacer crecer lo que ya existe. Y acabamos, hace un par de semanas, de terminar el cuatro cojote en North East Ohio. Otra vez con un crecimiento impresionante de las empresas que formaban parte de esos cojotes. Ahora bien, para lograr todos esos resultados, tuvimos que volver a replantear para nosotros y para nuestro público objetivo la definición de emprendimiento. En Babson College, que es el número mundial, número uno mundial en el tema de emprendimiento, ya lleva casi 100 años con una definición de emprendimiento enfocado en hacer crear empresas. Pero tuvimos que cambiar, tuvimos que dar otro oxígeno, otro aire a la palabra emprendimiento. Por eso hablo del lenguaje. Un lenguaje debe ser construido, por ejemplo, para apoyar, para hacer posible un objetivo marcado. En nuestro caso, estábamos en la búsqueda de una definición de emprendimiento. ¿Qué nos hace utilizar el emprendimiento como una herramienta poderosa para impulsar la economía de ciudades intermedias? Para impulsar el crecimiento económico de ciudades intermedias, de ciudades pequeñas, de ciudades que están como soñando hacer como las ciudades capitales. Entonces, para que eso sea así, hace falta una definición de la palabra emprendimiento. ¿Qué es lo que significa emprender? Para algunos, el emprendimiento quiere decir innovación. Significa innovación. Para algunos, se trata de microempresa. Para otros, se trata de pequeñas empresas. Para algunos, el emprendimiento es irse solo, autoempleo. Y para algunos más, es negocio familiar. Y como no, también para algunos es hacer algo que es disruptivo. Que es disruptivo, que puede disruptir lo que ya existe. Y cabe decir que también existe otra manera de ver el emprendimiento. Pero, en la multiplicación de la definición de emprendimiento, o la perspectiva que la gente tiene sobre emprendimiento, puede surgir problemas. Si el objetivo es uno, tener tanta definición de emprendimiento, es un riesgo. Es un riesgo a la inacción o a la pérdida de dinero, el malgastar de recursos que ya tenemos. Entonces, para nosotros, para nuestra metodología, para nuestra manera, la filosofía de utilizar el emprendimiento para hacer crecer lo que ya existe, planteamos que el emprendimiento para hacer crecer lo que ya existe. No digo que es la mejor definición. Es una definición útil para un objetivo. Entonces, definimos el emprendimiento como scaling up. El hacer crecer y hacer más grande algo que ya existe. Es una definición útil para lograr algo, para lograr la prosperidad económica sustentable y amplia, inclusiva. Y esta requiere scaling up. Y multiplicar, y hacer crecer, y hacer más grande todo lo que ya existe, todo lo bonito que ya existe. No podemos dejar pasar, no podemos dejar tirar a empresas que llevan 3, 4, 10, 20 años, pero de un tamaño. ¿Qué lleva tantos años? Siendo, o sea, vendiendo o teniendo el mismo ingreso año tras año. No, podemos hacer más. Entonces, nuestra intervención está enfocada en levantar, hacer vibrar y hacer progresar esas empresas que ya existen. El mundo de hoy ha hablado muchas veces. En los últimos, no sé, 30, 40, 50 años, 4 o 5 décadas de start-up, de crear empresas, de crear empresas. Y hay ese movimiento start-up en todo el mundo. Yo no tengo nada contra start-ups. No tenemos nada contra crear empresas. Pero tenemos que tener en cuenta y darnos cuenta de que más del 90% de la atención y recurso público destinado al emprendimiento está dirigida a crear nuevas empresas, a estos start-ups. Pero sabemos también, con los datos que han salido de muchas investigaciones, que la gran mayoría, subrayo otra vez, repito, la gran mayoría de esos start-ups, de esas empresas que han sido creadas, no han sobrevivido. Algunos, algunos se han quedado pequeños, pequeñísimos. Con tanto dinero invertido en crear nuevas empresas, casi nada se ha sido dirigido, o dirigido recursos, a la consecución de nuevo crecimiento para lo que ya existe. Hay millones, miles de empresas en este valle de la muerte, ¿no? Que los muy grandes, las empresas multinacionales, ya están bien cuidadas. La empresa pequeñita, ¿qué está creando? Está bien cuidada con este tema de start-ups. Pero, ¿y el resto, qué? El resto en el medio, entre esos dos extremos, ¿qué le vamos a hacer? Necesita atención. Necesita que alguien le eche una mano. Entonces, es útil tener un enfoque obsesivo en conseguir nuevo crecimiento. Ayudar a cada vez la creación de nuevas empresas es lo que queremos, o bien ayudar más empresas a lograr nuevo crecimiento. Para nuestra metodología, para un ecosistema de emprendimiento, nuestra elección es la segunda. Porque con la segunda, vamos a hacer, en un tiempo récord, hacer vibrar la economía de una región. Da igual en qué parte del mundo, en qué sector, lo hemos conseguido y lo vamos a conseguir, pase lo que pasa. Porque el crecimiento genera muchas alegrías. Bueno, antes de alegría, genera empleo. La empresa que está creciendo va a generar empleo, como vimos en los videos, en la diapositiva que os mostré justo después del video. Va a generar bienestar, orgullo local, la competitividad de esas empresas que están creciendo. Conocimientos arraigados en la región. Mentores. Ídolos locales. Ídolos locales. Que se puede celebrar. Esos ídolos pueden ir a la escuela a contar su historia. Y que los niños, los jóvenes, pueden mirar a ser sus ídolos y saber que ellos también pueden hacerlo. Salarios dignos. Exportación. Que haya más empresas locales que empiecen ya a vender sus productos o servicios al extranjero. Ingresos fiscales. Para el gobierno local. Para que tengan más fondos. Para poder seguir apoyando las escuelas, los hospitales. O sea, lo de social. Pero el crecimiento no solamente genera todo lo que acabamos de ver. También atrae talentos. Curiosidad sana. Investigación y desarrollo. Caso de éxito. Networks. Colaboradores que están yendo a esta región. Gracias al crecimiento que está creando allí. Y como no, más startups. Inversión. Cuando hay crecimiento, vuele. La inversión vuele el capital hacia el crecimiento. Y no al revés. Entonces necesitamos tratar que haya más crecimiento en una región. A través de ayudar a las empresas que ya existen a crecer. Y con ese crecimiento será un imán para atraer la inversión. Entonces para conseguir todo esto, la metodología está basada en juntar gente de varios dominios del ecosistema. De mundo de finanzas. De mundo de capital humano. De política pública. Los políticos. La cultura. Mercados. Empresas grandes. Y entidades de soporte. Para que ellos, juntos, hablan de algo. De un solo lenguaje. Emprendimiento con acento scale-up. Emprendimiento enfocado en hacer crecer lo que ya existe. Aquí tenemos en la pantalla una descripción más detallada de cada parte, cada uno de ese dominio. Pero el resumen que quiero sacar aquí es que el emprendimiento que ellos hablan debe ser un emprendimiento que une esos dominios. Y vamos a ver cómo hemos conseguido unir esos dominios. Sí que es verdad que cada dominio o los componentes de esos dominios tienen sus propios intereses. Incluso sesgos. Pero el reto para nosotros era cómo podemos hacer sentar en la misma mesa. Cómo podemos hacer que esa gente pueda lograr hacer un proyecto juntos donde todo el mundo beneficie. Entonces, vamos a ver lo que hicimos para conseguir la alineación de los intereses. ¿Ok? Para que haya resultado que todo el mundo gusta. Para conseguir la unión, vamos a ver las políticas públicas. Ellos necesitan trabajos dignos, inclusión, impuestos y votos para poder ser elegidos. En el sector financiero, lo que ellos necesitan es mejor retorno de inversión, tasas de incluimiento más bajas. Para el capital humano, las universidades o las entidades de formación, ellos quieren atraer estudiantes, quieren dar becas, quieren atraer donantes, quieren hacer investigación. Incluso, ellos quieren que sus alumnos, cuando gradúan, puedan encontrar trabajo ahí en la región y no yendo a otra región o yendo a Estados Unidos a buscar trabajo. Y también, para los alumnos que ya existen en esta universidad, para que puedan encontrar sitio para hacer su pasantía. Para las entidades grandes, el aumento de competitividad y el flujo de talento. La innovación, la distribución, le viene bien, es de sus intereses. Y para la cultura, los medios de comunicaciones, ellos necesitan contenido positivo para llegar a un público mejor y más grande. Y por último, las entidades de soportes, los ONGs, también necesitan contenido para llegar a un público mejor y más grande. Ahora bien, para todos estos intereses que hemos visto ahí, todos esos dominios, el crecimiento empresarial es lo que une en todos esos intereses. En principio, se puede parecer algo, no, imposible. Pero os digo, que en 10 años que estamos en este proyecto, estas intervenciones en varios países, hemos logrado hacer centrar alrededor del crecimiento empresarial todos esos intereses. Y nos está funcionando. Scale-Up actúa en niveles, diferentes niveles. En nivel 1 de nuestra intervención, es entrar en una región, coger un grupo de 20 empresas, da igual del sector, da igual de la edad, pero es esa empresa que ya existe. Y en menos de 6 semanas, en menos de 6 semanas, repito, lo hacemos crecer. Desatamos crecimiento. Para poder demostrar rápidamente que se puede crecer. El hecho de que no han crecido en 10 años, en 5 años, en 20 años, no quiere decir que están muertos. Lo hacemos crecer. Y cuando hay crecimiento, ¿sabes qué? Y lo comunicamos ampliamente. El impacto se expande. Porque todo el mundo quiere oír y participar en algo que funciona. Y que funciona en tiempo récord. Porque ya sabemos que la gente no tiene prisa. Necesita tener resultados ya. Entonces, si lo comunicamos, es más fácil atraer a la mesa gente de varios dominios, líderes de varios dominios. Porque se ven que cuando ese crecimiento está dando y se comunican. ¡Ah! Lo bonito de toda esa historia le atraen a la mesa y quieren participar, quieren apoyar, quieren más de esa historia, de esa narrativa. Y por fin, queremos que lo conseguido sea sustentable. Y el tema de gobernanza. Creando instituciones para fortalecer ese nuevo ecosistema. Para que en el futuro, el ecosistema tenga su propia vida. Donde el ecosistema de emprendimiento enfocado en crecimiento no depende de nadie. No depende de alguna organización. De un político. De una empresa grande. De un donante. Pero va a tener su propia vida. Todo va a funcionar. Pase lo que pase. Da igual quién viene y quién se va. Da igual el cambio de gobierno. Donde estamos teniendo un ecosistema que tiene su propia vida. Que sigue creciendo. Ocho años. Llevamos. Seis países. Entidades cojotes que he liderado. Y más de 250 empresas que hemos ayudado a obtener nuevo crecimiento. Y llega la pandemia. Llega la pandemia COVID. Que paralizó todo. Y en el medio del COVID. La tensión racial. La matanza. De gente de la etnia. De minoría étnica. Minorías étnicas. Los negros. Los latinos. Gente de color. Y que de verdad durante la COVID. La pandemia. Gente de esa minoría étnica. Sufieron mucho más. Daños. Por ejemplo. Más de la mitad de los negocios de los negros. Por ejemplo. Se ha desaparecido. Y está pasando con los latinos. También. Y cuando mis hijos. Un día. Después de una matanza. La matanza de. De George Floyd. Y me hizo la pregunta. A mí y a mi esposa. Papá, mamá. ¿Por qué es malo? Ser un negro. Y esa pregunta. Me movió. Me dolió. Pero en vez de sentarme. Lamentando. De qué va a ser el futuro de mi hijo. De mis hijos. De nosotros. De los latinos. De los negros. De gente de color. De todo el mundo. En la etnia. En la etnia. Minoría. Tuvimos que hablar. Tuvimos que. O sea. Que. 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 De toda mi historia. Empezando con manizales más. Y cuando inicialmente. Cogemos la metodología. La teoría. Para ponerlo en práctica. Pasando por Milwaukee. Scale of Rio. En Brasil. Notice Ohio. Panamá. Canadá. Y en Guatemala. Y esa pandemia. Como decía. Evelyn. Al principio de esta conversatoria. Lancé yo. Grumoto. Que sea. Que es. Una plataforma. Digital. Para dar oxígeno. Con un motivo. Hacer vibrar la economía. De las regiones. De las intermedias. Para dar oxígeno. Para hacer. Que las empresas. Crescan. En medio de la pandemia. Uno puede ver una cara. De ese. Probe. Pobre. 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 Pobre chico. Niño. Uno puede reaccionar. O actuar. Si uno mira esa cara. Uno puede ver miedo. Miedo. De morir por la pandemia. Por lo que está sucediendo. O perder la vida. Perder recursos. Perder la casa. Que sus padres. Perder el empleo. Perder el futuro. Perder el futuro. Un futuro muy oscuro. Perder el futuro. Pero también. Para mí. También veo en esa cara. Sorpresa. En la pandemia. Yo veía sorpresa. Sorpresa de lluvia. De oportunidades. Que se puede sacar provecho. También veía yo. Aprendizaje rápido. La gente está cambiando su comportamiento. Viendo. Abuelos. Gente de sesenta años. Cambiando su costumbre. Ahora. Yendo y utilizando el internet. Utilizando herramientas digitales. Antes. Antes no compraba en línea. Y de repente. Empezaba a comprar en línea. O sea. Un cambio rápido. La aprendizaje. Y también. Lo más sorprendido. Para mí. Fue. La caída. De resistencia. A cambio. Normalmente. El ser humano. Tiene. Miedo. A hacer. A cambio. No quiere cambiar. Pero. En esa pandemia. Vi caer. La resistencia. A cambio. Y yo. Me moví. Decidí. Que tengo más. Hacer algo. Lancé un experimento. Todo lo que he hecho. En los últimos. Diez años. Con el. Ecosistema de emprendimiento. Decidir. Digitalizarlo todo. Reinventar. Repensar. Después de varios. Entrevistas. Y decidí. Hacer un experimento. Con un pequeño grupo. Aquí en Estados Unidos. Diez. Como unos. Doce empresas. Tenían dudas. Tenían dudas. Esto no va a pasar. No, no. O sea. Todo lo que a veces. Todo este. Ecosistema de emprendimiento. En línea. O sea. Digital. Virtual. No se puede. No, no, no puede. Tenían dudas. Pero yo le dije. Vamos a hacerlo. Os voy a convencer. Igual tenía miedo de mi cara. Por ser un africano. Vamos. Vámonos. Y lo probaron. Y crecieron. Hace dos semanas. Celebremos. Celebremos. La graduación. De un cojote. Porque yo decidí. Que voy a diseñar algo. Voy a hacer un experimento. Y si funciona. Vamos a ir adelante. Y mira. Vuestro amigo negrito. Allí en la parte de arriba. Y en la izquierda. ¿No? Pero funcionó. Pero de agromoto. A agromotorio. Con todo lo que aprendimos. De ese programa. Con lo aprendido. Decidir yo. A empezar ya a trabajar con ingenieros. Con científicos. La gente que sepa más que yo. En el tema de. Transformación digital. Y creamos. Un cojote. Una aplicación. Que se puede acceder. A través del computador. O a través de. Smartphone. De celular. Donde. Todo lo que hemos hecho. En estos últimos años. Se pueden ver. Se pueden hacer. ¿Ok? Las empresas. Van a poner que entrar. En un comotorio. No un dormitorio. Para dormir. Pero un comotorio. Para crecer. Para grow. To grow. Y ahí. Van a ver. Sus compañeros. Las empresas. Van a ver. Los growth angels. Los ángeles de crecimiento. Que le van a ayudar. A crecer. Los eventos. Los talleres. Los ejercicios. Las reuniones familiares. Los intercambios. Mentoría. Panel de conguerros. Todos. Todo va a aparecer. Ahí. En ese comotorio. Con fecha de evento. Recordatorios. La liga. Para acceder a los talleres. Cuando hay dudas. Donde se puede poner sus dudas. Hacer preguntas. Pedir ayuda. Y contar su historia de crecimiento. Hacer otras relaciones. Calificaciones. Monitorear los KPIs. Incluso ofertas. Poner ofertas. Y anuncios. Todos estos. Los hemos desarrollado. Gracias a la transformación. Trabajando con gente. De varios sectores. Para poner. En práctica. Pero habitualmente. Todo lo que hemos hecho. Pero hacerlo mejor incluso. Porque no se trata de ir. De transferir. Todo lo que hemos hecho. Cara a cara. Presencial. Al mundo digital. No. Esa no es transformación digital. Hemos tenido que olvidar. Todas nuestras suposiciones. Y empezar desde cero. ¿Ok? Antes. Antes de todo esto. Hacíamos todo con papeles. ¿No? Eh. Matábamos árboles. Para hacer fotocopias. Tintas. ¿No? Todo esto. ¿No? Juntábamos la gente. A veces en hoteles. Pagados. La gente tiene que moverse. En el tráfico. No llegan a tiempo. A los talleres. Los profesores tienen que volar. Desde Boston. Desde cualquier parte del mundo. Y tienen que ir ahí estando con los audiovisuales. Algunos. O sea. Casi cansados. No pueden seguir. Y profesores. Algo perdido. Pero ahora. Después. Decidimos. Reinventar. Todo lo que hemos hecho. Reorganizarlo todo. Pensar otra vez. Hacer más integración. De los asuntos. De los. De los talleres. Y también. Podemos ir. Salir. Con lo que. Hemos. Hemos. Hemos conseguido. A más gente. Hacerle posible. Podemos estar. En cualquier parte del mundo. Ahora. Ahora. Se puede. Invitar. Los expertos. En cualquier rincón del mundo. Para. Entrar en el motorio. Y entrar en contacto. Con esas empresas. Con sus colaboradores. Esos empresarios. Esos dueños. Esas dueñas. Para hacerle crecer. Los profesores. Pueden venir. En cualquier parte del mundo. Y con todo esto. También. La sesión. La podemos grabar fácilmente. Para. Monitorear. Hacer calidad. Hacer un debrief. Retroalimentación. Donde hemos. No ha ido. Que ha ido bien. Que no ha ido bien. Incluso. Gente. Que quieren. Los empresarios. Que quieren volver. A escuchar. Lo aprendido. Ahora pueden hacerlo. Entonces. ¿Qué pasa? Conseguimos. Reducir tiempo. Hacer más. Con menos. Y reducir costo. Y así. Hacer más asequible. Este programa. A más gente. En el mundo. Y como no. Con el experimento que hicimos. Crecieron. En renta. En capacidad. En productividad. Y en caja. Efectivo. Y celebración. Desatado. Lo que estamos aprendiendo. Con la transformación digital. Que hemos hecho. Se ven. En la flexibilidad. Que hemos logrado. En la escalabilidad. La multiplicación. Y expansión. El alcance. Que ahora. Está a nuestro alcance. Llevar. A este programa. A más rincones. Y en más rincones del mundo. Es más asequible. Y programable. Facilidad de gestión. Y liberar tiempo. Y activo. Que ya llevamos años. Sin saber. Que vamos. Estábamos sentados. En activo. Que no hemos utilizado. O sea. En el medio de la pandemia. En vez de tener miedo. Vimos oportunidades. Y nos lanzamos. Y con la transformación digital. Hemos conseguido. Algo. Que hace unos meses. Hace menos de un año. Ni lo pensábamos. Gracias. Gracias. Gracias a Dios. Con lo que hemos. Podido. O sea. Componer. Lo que hemos podido construir. En esos últimos meses. Fundesa. Con algunos patrocinadores. Que te venían en la pantalla. Con mi empresa. AgroMoto. Vamos a lanzar. El segundo cojote. Programa habitual. Para empresas de alto crecimiento. Otra vez ahí en Sheala. Van a ser los pioneros. En el mundo. En Guatemala. Ojo. Ojo. Cuando decimos transformación digital. Suena bien. Pero hay que tener mucho cuidado. La digitalización no es la solución para todo. Hay que pensarlo bien. Y hazlo con mucho cuidado. No se trata como había dicho antes. De ir de mundo físico a mundo electrónico. Haciendo un cut and paste. Para hacer un cut and paste. Ese no es transformación digital. No. Eso es digital transferring. Está transferido algo. No. Hay que volver desde cero. Muchas veces. Olvidar. Cambiar las suposiciones. ¿Ok? Y luego también. Echarle otra mirada. A nuestra creación. Comunicación. Entrega y captura de valor. Con respecto a nuestros clientes internos. Y externos. Y ver. Que era imposible antes. Y con la. Herramientas tecnológicas. Tecnológicas. Que podemos hacer posible. Que era imposible. Gracias a esa transformación digital. Y también. Veía. Que desafíos teníamos antes. Y ve. En que herramientas tecnológicas. Podemos utilizar. Enrayar. Minimizar. Estos desafíos. Y eliminarlo. Y como no. Riesgos. Insetudumbres. ¿Ok? Y que podemos. Hacer más. Cierto. O reducir riesgo. Gracias a la transformación digital. Y que desafíos. O retos. Se crearían también. Con esa solución. De la transformación digital. No podemos olvidarnos. De que puede crear problemas. Y habrá que. Tenerlo en cuenta. Y también requiere. Un cambio de mentalidad. Y tal vez de cultura. No un baño. Sino una ducha. Con jabón africano. Habrá que cambiar. La mentalidad. Con el mundo. Que ya tenemos delante. Probablemente. Necesitará. Repensar su estrategia. También. Diseño. Implementación. Que. Personas. Estructura. Proceso. Gestión de desempeño. Toma de decisiones. No necesitas. Hacerlo. Solo. Pide ayuda. Pide ayuda. Vamos a seguir. Mejorando la cultura. Con hechos de crecimiento. A ritmo de transformación digital. Ha sido un largo. Un largo camino. Pero estamos delante. Una panorama. Que nos abre. Que vamos a aprovechar. No tengamos miedo. Con la transformación digital. Hay. Multitudes. Innumerables. Innumerables. De oportunidades. Que se puede conseguir. Utilizando. La metodología. Esta intervención. Crear ecosistemas de emprendimiento. Juntado con la transformación digital. Para hacer más con menos. Muchísimas gracias. Y que Dios los bendiga. Voy a. Esto. Así. Stop sharing. Para que podamos. Tratar algunas preguntas. Muchas gracias. Vinny. Por tu exposición. Fue realmente interesante. Ese esquema que nos presentabas. Y donde nos compartías. Los dominios. Bajo una visión. No solo de crear nuevas empresas. Sino más bien. Hacer crecer las empresas establecidas. Y con eso definitivamente. Impactar el ecosistema alrededor. Para que esas pequeñas empresas. Que están surgiendo. Puedan ver que el crecimiento es posible. En las ciudades. En donde otras que se han adelantado. Operan. Y por supuesto. Están generando empleo. Más ventas. Más inversión. Y pues también vimos ese video. Tan importante. Y tan valioso. E inspiracional. De esas historias de éxito. No nos queda mucho tiempo. Pero quería hacerte una pregunta muy concreta. Puesto que estoy segura. Que las personas que nos ven. Han estado pues en esa lucha constante. De seguir recuperándose. Y al mismo tiempo pensando en crecer. Para los próximos años. Y quiero preguntarte. ¿Qué rol juegan esos empresarios? Ese ejemplo de historias de éxito. Que los empresarios pueden dar. A las ciudades. Como modelos y ejemplos. ¿Por qué es tan importante. Tener más historias de crecimiento. Y de recuperación. Ahora en nuestras ciudades. ¿Por qué esa importancia? Que nos puedas compartir un poco más. Muchas gracias Evelyn. Yo creo que estas empresas. Que vimos en el video. Que estamos viendo. Que han participado en varios programas. Su crecimiento. Y más importante. Su resiliencia. Durante esta pandemia. Es un gran ejemplo. Como publicó. Harvard Business Review. La revista internacional. Prestigiosa. De Harvard Business Review. Viendo lo que estaba pasando en Shell. Esas empresas. Que crecieron. Y durante la pandemia. Se juntaron. Gracias al ecosistema. Para apoyarse. Uno al otro. Para seguir creciendo. En vez de tirar la toalla. Es un gran ejemplo. De lo que puede ser. La importancia. De un ecosistema de emprendimiento. Pero yo creo que también. La idea de empezar ya. A construir hoy. Y no mañana. Hoy. La resiliencia. Porque. Ese no va a ser. La última crisis. Va a haber otra crisis. En el futuro. No sabemos. Que naturaleza va a tener. Pero la única cosa. Que sabemos. Que va a haber. Pero ahora. Ellos. Ahora. Estas empresas. Están fortaleciéndose. Haciendo resiliente. Para que puedan afrontar. Cualquier crisis. Que puede venir. En el día de mañana. Y yo creo que también. Otro ejemplo. Que está dando. Es de que. Da igual de su edad. Da igual. De si es una mujer. O un hombre. Da igual del sector. Que ellos estén. Que juntando. Todas esas empresas. Juntos. Ellos pueden hablar. El mismo idioma. Un idioma. Un idioma que es. Cómo podemos. Hacer más con menos. Que lo que ya existe. Que ya existe. Con lo que ya tenemos. Cómo podemos conseguir. Más. Creciendo. Y haciendo crecer. La gente que tenemos alrededor. Yo creo que ese puede ser. Un gran ejemplo. Para otras regiones. Otros países. Que pueden beneficiar. Y yo. Le invito. A que vayan a Shella. O vayan a Colombia. O venga aquí. En Estados Unidos. Para ver. Y comunicar con esas empresas. Y que. Tanto. Fundesa. La gente en Shella. Estará muy encantada. De poder. Enseñarles. Un camino más. No decimos que es el mejor camino. Pero es un camino más. Que da resultado. En tiempo récord. Muchas gracias. Vini. Por tu respuesta. Y desde ya. Queremos agradecer a la audiencia. Por habernos acompañado. En esta sesión. Y reforzar la importancia. De cómo. Todos los actores. Del ecosistema. Juegan un rol crucial. Juegan un rol crucial. Desde bancos. Cooperativas. Fondos de inversión. Universidades. También. Institutos de capacitación técnica. Y todos. Podemos aportar. Desde nuestro rol. A soportar. Y ayudar. A esas empresas. En su crecimiento. Creo que. Como Vini lo mencionó. El poder trabajar. No solo en la resiliencia. Y esa resiliencia. Que nos lleve. A recuperación y crecimiento. Es algo crucial. Y sin duda. En Centroamérica. Tenemos empresas. Que lo han estado haciendo. Desde siempre. Y ahora no será la diferencia. Muchísimas gracias. Vini. Por acompañarnos. Una vez más. Y seguro. Vamos a compartir contigo. Y con más personas. Todos los resultados. Que se logren. En los scale up. Alrededor del mundo. Para poder seguir trabajando. En medio. Incluso. De una crisis. Muchas gracias. A todos. Por acompañarnos. Y gracias Vini. Por estar con nosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Por estos conversatorios simultáneos. Recordemos. Han sido tres salas. Nos vemos en la sala uno. Para que. Volvamos nuevamente. A conocer todos los datos. Y los detalles. Y es muy importante. Recordar. Que estos conversatorios. Los tres. Han sido absolutamente importantes. Con referentes. Que han podido. Hablar sobre el tema. Van a estar. En la plataforma. Para que ustedes. Lo puedan consultar. Eso es lo más interesante. Y no se olviden. Que pueden visitar. Todos los están. De los patrocinadores. Porque indudablemente. Esta alianza. Con empresas. Con medios de comunicación. Posibilitan. Este diálogo empresarial. 2020. Y precisamente. Ese es el hashtag. Diálogo empresarial. 2020. Comentarios. Dudas. Inquiencias. Inquietudas. Inquietudes. Preguntas. Todo lo que crean pertinente. Por supuesto. Lo pueden hacer. A través de esta plataforma. Es importante. Que en esta nueva realidad. En esta nueva normalidad. También aprendamos. Cómo comunicarnos. Y cómo ser interactivos. porque el objetivo fundamental de este diálogo empresarial 2020 es justamente generar un diálogo absolutamente proactivo. Y para continuar con la agenda, bienvenidos de vuelta a esta... ...conéctate el 3 de diciembre para ser parte de este diálogo empresarial. Organiza ANEP, CASIP, FUNDESA y FUSADES con el respaldo de FEDEPRICA. Más información en www.dialogoempresarial2020.com y redes sociales.